Este sábado a las 10. ¿Habías visto ya la foto de la ex? Porque cada historia de amor tiene lo suyo. Bueno, varias veces hemos salido a hoteles. ¿Has sido infiela, Katia? Yo absolutamente infiel. Eso fue bien duro. Y ellos nos cuentan la suya. ¿Lo esperaste? Sí, me esperé. Además, si sale un hijo por ahí suelto y... ¡Qué cosa es! Acompañemos a Gisela en otra divertidísima aventura en busca de Cupido. Uy, de repente hemos chapado, Katia. ¿Quién sabe? De borrar el casete. ¿Eras tú? ¡Diala! Gisela busca el amor. ¡Oye! Este sábado a las 10 de la noche en América. Hasta eso me roban.